Hola, muy buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes nuevamente en otro programa de Evolución Empresarial. Hoy vamos a hablar del sonido, que es el sonido que puede ser un muy buen sonido o puede ser un ruido en sus eventos. ¿En cuántos eventos han estado donde empiezan 1, 2, 3 probando cuando ya todo mundo está? Esto es muy malo porque no hay una preproducción del sonido. Bueno, vamos a ir al punto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer un evento y tenemos que involucrar el sonido? Primero, debemos involucrar sonido. Siempre en todo evento, el sonido es supremamente importante. El seleccionar un buen audio, en seleccionar un playlist de acuerdo al evento, de acuerdo a los invitados es sumamente importante para que la armonía del lugar, para que la armonía de las conferencias, de la charla, del evento, como sea que sea, sea muy agradable y realmente fluya. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Antes del evento vamos a tener en cuenta a quién le vamos a hablar, quiénes son los invitados, quiénes son las personas que van a estar presentes en ese lugar. De acuerdo a esto, vamos a seleccionar la música. Ahora, no quiere decir que sea una fiesta y que tengamos todo el tiempo música muy fuerte, pero hay intermedios, hay momentos en los que no hay una conferencia, en los que no está pasando realmente mucho, entonces ahí debe haber un sonido específico, debe haber un audio, debe haber una musicalización. Importantísimo lo que se seleccione y que se seleccione con tiempo, para que en ese momento sencillamente fluya y nadie se dé cuenta qué está pasando, para que sea totalmente intuitivo lo que esté escuchando en cada momento. La cantidad o la cantidad, no, el tono más bien de la música, muy, muy importante que haya una consola donde se pueda estar controlando. Hay momentos en que habrá que subirla un poco más y hay momentos en que haya que bajarla un poco más. Con esto vamos a graduar realmente cómo está la gente, cómo va a recibir si es una conferencia, cómo va a recibir si es un lanzamiento. Por ejemplo, en un lanzamiento y tenemos un jingle de la compañía, lo vamos a subir en un momento dado, lo vamos a bajar cuando vaya a hablar alguien. Bueno, estas graduaciones de sonido van a hacer que la gente esté muy pendiente, que sin que digamos muchas cosas, cambien su actitud, estén atentos a una u otra cosa y que no se aburran. Esto es imperceptible en muchas ocasiones para los invitados, para las personas, pero qué importante que es. Recuerden en sus eventos, recuerden si hubo un evento donde el audio era terrible, donde no se entendía lo que decía un conferencista y ha pasado y suele suceder sencillamente porque no se hace un chequeo previo, porque no se revisan los equipos, porque no se revisan los micrófonos, porque no se revisa la calidad que esté llegando. Si es un auditorio muy grande, que las personas que están muy atrás escuchen igual. Importante tener todo esto en cuenta. El sonido es muy, muy importante en un evento. Así que para su próximo evento, ténganlo súper en cuenta. Deben hacer antes un chequeo del sonido, tener una consola. Hay ocasiones en que tienen que entrar dos canales al tiempo, en que tenemos que mezclar, puede ser dos canales. Hay equipos especializados para que esto pase con solo un botón. Entonces, mírenlo muy bien. Que el sonido no sea ese punto negro en sus eventos. Mírenlo, revísenlo con antelación. Antes de hacer el evento, chequen el sonido. Pruébenlo, que suene muy bien, que todos los equipos estén sonando, que suenen en todos los rincones. Hagan un chequeo antes de lo que vayan a usar, del playlist que vayan a usar. Como les digo, de acuerdo a las personas, a los invitados, la música va a ser diferente. Entonces, esto es súper importante. Espero que estos pequeños puntos les ayuden para su próximo evento y que su próximo evento sea muy exitoso en cuanto a sonido. En hacer publicidad, cuidamos cada uno de los detalles. Nos vemos el próximo martes en otro programa de Evolución Empresarial. Hasta el martes.